no aquí estamos en un nuevo vídeo esta vez se va a tratar que vamos para el rancho vamos a darle comida a los animales y vamos a montar caballos como ya lo hemos hecho y a los viejos como anda a los viejos a los bestias a los ricky que buen sombrero fuerte no pues son de ese tipo de versace de louis vuestros jajaja ahí en el mercado los venden a 50 pesos a los ricky y libanitas a las imanas a la gente aquí andan todas las pipas y todos los soñadores saludos a los pleones saludos no sé que se van a divertir le va aquí vamos por las pacas con el viejo vamos a comprar unas cuantas pacas para llevar los animales para el rancho ahí está un tambor maletón le sacó el aire un tambor se chingó la camarita a la reversa ah bueno no pues con razón no vivo vayanse peores para que no olviden subir las pacas vengan si la vienen comiendo pocas palomitas que vienen comiendo mamá pecho eh palomita viejón ahora te van a caer las pacas de encima mamá pecho vamos a echar unas cuantas pacas para que coman más chino de animales va compadente bien somos de rancho ahora andamos muy ranchero como andas compad Willy bien eh al tirante darle una carona a la raza pues lu fierro pues fierro vamos a echar las pacas para arriba de la camionetona como paletón le va a caer la cabeza vamos a echar las pacas vamos al entorno no 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 le voy para atrás a ver le voy para atrás a ver si le agarra la cámara de la reversa ahora a ver la poderosa esta ya no trae la cámara de la reversa eh ya no trae la cámara de la reversa ya no trae la cámara de la reversa ya la chingó pues a ver vamos a prender la trocona a ver ya va a sorprende ya hay que hacer vamos a ver cómo echar la paca, a los viejones quieto volante acuerden con trabajar con Antonio Aguilar en la gancho ya oye, oye a ver, yo caché una a ver, pero déjame llevar Antón voy a agarrar una a ver, no me cae en la boca a ver, pasa una, Willy o no la puede no la puede, Willy a ver, esa pasa la va a pecho ahí graba la va a pechera a ver, Curico, agarre una paca no la puede échala, échala para arriba ni yo la puedo somos de rancho échale otra, échale otra vámonos vámonos, vámonos vámonos, vámonos vámonos, vámonos vámonos ¿por eso no? para los animales y llegó otra? otra que sean 5 este es para los animales y uno para los claves jajajaja échale otra vámonos 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 el que te avientas tú ¡vámonos! el que de esa de acá ¿cuál? el que te avientas tú por cuál ahí están, por esa jajaja ¿Qué vamos a hacer con las vacas? ¿Qué vamos a hacer con las vacas compa Arranco? La vamos a ir a encerrar al corral están para acá para una parcela y la vamos a meter en un corral para darle comida compa Willy ¿Está bien? Vámonos compa Chamo Vámonos, para aquella parcela andan para allá Agarra un puñito cada uno así así para echarle para entrar ¿Quiere échale tú también Corey? a la vaca, cálense échale a la vaca andan los plebones alimentando a la vaca échale, échale, que coma machín échale échale, échale no te va a hacer nada no, es que le quiera en la boca le quiera en la boca arriba se le irá ay ¿Qué pasó pues? no se despante pa mira el Willy está dando comida pero aviéntasela bien para dentro del corral aló, aló, échale para arriba échale, échale machín aquella no está comiendo échale para allá ya están comiendo las vacunas al cienazo fierro, fierro, fierro échale más a ver, aquí está oye, 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 oye da la lucha a la lucha dale, dale, dale ahí está, vamo un machín gira, gira, ahí está, vamos no Ricky comiendo, dale Ivana dale la vaca, no te van a hacer nada dale comida comiendo al cienazo que willy échale para adentro pues o ya no ya hierro de fierro fue a plebada plebada pues acaban comiendo la vacuna le dimos un poquito alimento a la ivana ya le diste comida comidona que venden los plebones al cien como andan pues como le va a caer ahorita los frijolones las coconas y todo este rollo casi no y el caballo a quien de la pipo ya estamos por comer y venimos por unas que compras valentón a ver usted hasta ver ahora me acompañan muestra la que la pipulidad no vas a ver una gira por qué wey pero prefiero a uno ricky entre las adera compañía te quédense porque miren cómo comemos y que comemos somos un garrote el de mi abuelo con el que camina como camina valiente mi abuelo con ese mal es para apoyarse así lo tucum 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 fierro pues fierro vámonos que hagan la plebona de las tortillas recién hechas vámonos ricky mira los pedazones de azahara como le ves con un palentón cállate la voz que esta es para desmayarme ya con esto y falta la conquita todavía ni que camarones ni que nada ni que huesca chile los plebes estos no saben lo que comen un poco rico que arremangar el queso machín a gusto a gusto será asadera uno que poco jejejeje la cocona mira a gusto gusto falta ok y yo creo como le van a comer está bueno está caliente vamos Ricky para acompañar a todas las pipos vamos Ricky vamos pues a comer a comer a comer a comer a comer a ver compa Willy a ver una comida con estilo a ver A ver viejón, la agarra, le echa frijol, mira, vámonos, una carita, una carita, una carita, halo, 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 oh, están cantando los gallones de acá, comparrango, ¿están buenos los frijoles? Sí, 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 qué bueno viejón, vámonos rica, aquí estamos comiendo todas las people, así que me tendiera la vieja en la casa, qué chulado, ojo, es muy lento, fierro, pues dejamos de comer, porque ya hace hambre, fierro, y la cocona, ahí está, ahorita vamos a tomar cocona también, ya, 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 ya Gracias por ver el video.